Han pasado 3-4 meses desde el último vídeo, la verdad es que tengo el canal abandonado, os tengo abandonado a vosotros pero es que no he tenido tiempo, sois muchos los que me habéis preguntado por cierto cuando volvía con algún vídeo y a todos he contestado lo mismo, no tengo ni idea, no sé, los meses previos he tenido trabajo pero no he tenido mucho trabajo con el tema del coronavirus, como ya sabéis está la cosa un poco fastidiada y en cuanto a trabajo es difícil tener material para grabar porque es que no hay nada interesante luego aparte también he sido papá y entonces estoy de baja laboral y tampoco estoy trabajando entonces no tenía nada que hacer, pero se ha presentado esta ocasión ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, voy a empezar el vídeo como siempre a ver si me acuerdo y os cuento Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de fotografía, hoy nos vamos a fotografiar las estrellas En esta ocasión no estamos en Granada, estamos en la provincia de Jaén vamos a una zona de la Sierra de Cazorla pegado al santuario de Iscar y ahí vamos a una zona que hay una atalaya una especie de torreón de defensa en el cual nos vamos a situar para intentar hacer fotos en las que se vea el torreón con las estrellas de fondo y si de paso encontramos alguna lágrima de San Lorenzo que son las estrellas fugaces típicas de ahora de agosto de todos los años, pues si lo pillamos mucho mejor va a ser difícil porque no es el momento puntual en el que hay tantas estrellas fugaces pero bueno, lo vamos a intentar a ver qué tal también llevo, como veis, compañía, vamos a intentar hacer fotografía con modelos intentando iluminar la zona y a ver qué sale, ¿vale? va a ser un poco también experimento hoy porque tampoco conozco bien la zona pero bueno, a ver qué tal sale ¿qué cosas necesitamos para hacer la foto? bueno, llevamos la cámara, la Canon 5D Mark IV, ¿vale? es la primera vez que la uso en fotografía nocturna así que también va a estar guay para hacer como una especie de review qué tal se comporta en este tipo de fotografía y una cosa guay es que, bueno, esta cámara tiene Wi-Fi al tener Wi-Fi tiene una opción que con el móvil lo conecta y con una aplicación puede hacer con el móvil un disparador con lo cual no necesitamos un disparador, necesitamos cables, nada simplemente con el móvil y el Wi-Fi podemos hacer la foto así que perfecto luego necesitaremos un trípode también los diferentes objetivos que necesitamos yo llevo un angular, un 24mm, llevo un 50mm y un tele que no creo que lo use, pero bueno, lo he echado por siempre y por lo demás, nada más, unas linternas LED que llevamos dos, bastante potentes y poco más así que vamos a la zona que nos quedan unos minutitos y enseguida empezamos a contar cómo hacemos la foto bueno, se me olvidó decir que obviamente llevamos la mascarilla no la llevamos puesta ahora porque nosotros convivimos en la misma casa y entonces no nos hace falta pero sí la llevamos para en cuanto salgamos del coche si encontráramos gente, que lo dudo porque no sé quién va a ir a este punto a hacer fotos a esta hora de la noche que son casi las 11 de la noche pero bueno, nunca se sabe así que siempre hay que ir protegidos y vosotros también vamos a Gloria allí situada con la torre de fondo no sé si se aprecia bien en la GoPro es difícil porque es muy oscuro pero bueno, entonces aquí en el móvil como veis tengo el disparador y se ve perfectamente la imagen que es lo que vemos a través de la cámara tengo aquí la configuración puedo configurar el tipo de ISO que lo tengo a 3200 el tipo de diafragma, velocidad, etc. como lo tenemos en BULP pues elijo yo el tiempo de exposición así que lo que voy a hacer primero, como vais a ver ahora hago la foto alumbraré allí a Gloria así rápidamente luego me iré andando y daré otra iluminación de la torre así que nada vamos a empezar la foto alumbro terminando el alumbramiento ahora me voy bueno, ahora dejo que la foto durante 40 segundos y una vez que llegue a los 40 segundos paro la foto y nos saldrá este resultado bueno, ya hemos terminado en el torreón porque hay demasiada contaminación lumínica del pueblo que está cerca por eso sale el fondo un poco anaranjado hemos venido un poco más para acá porque hemos visto una zona que Yolanda ha visto varias estrellas fugaces seguidas y nos hemos venido a ver si pillamos alguna entonces como no hay nada así de referencia pues hemos buscado este arbolillo de aquí a ver por lo menos que tengamos pues algo en primer plano que no sea solo el cielo así que nada ya está un par de fotos me iré para allá para iluminar desde allí vamos a ver que podemos capturar bueno pues como el vídeo se me iba a quedar un poco corto y tampoco conseguimos capturar grandes cosas durante el ratito este de fotografía nocturna por el tema de la contaminación lumínica etcétera aunque han salido algunas fotos chulas como habéis visto voy a aprovechar que ahora estamos en otra zona estamos en Granada pero en la zona norte de Granada ¿vale? en un pueblo en una localidad llamada Castillejar y es uno de los sitios con mejores cielos de España sin duda entonces lo que vamos a hacer es que me voy a preparar que está ya atardeciendo entonces nos vamos a meter ahí en el campo y vamos a empezar a hacer fotitos a ver si conseguimos hacer algo algo diferente y algo chulo ¿vale? hoy me he traído también el 8 milímetros que tengo ¿vale? un ojo de pez que es súper exagerado en cuanto a angulación tiene una visión enorme que luego pues bueno habrá que retocar un poquito porque se queda un poco apombada la imagen ¿no? un poco así muy redondita pero bueno puede estar guay así que vamos a probar a ver qué sale bueno pues estamos nos hemos bajado aquí a la viña como he dicho antes a los campos de aquí abajo y pues no sabía qué fotografía y hemos visto que había una viña aquí de de bueno pues con uva y tal y se me ha ocurrido con el con el 8 milímetros pues poner en primer plano la uva e intentar buscar la vea láctea y la verdad que la hemos conseguido y no queda mal y es verdad que hay un poco de contaminación lumínica al fondo de una ciudad que hay allí al fondo y yo pensaba que no que no iba a ver pero bueno hay un poco creo que la podemos disimular luego un poco editando y nada estoy aquí con el control remoto y en esta ocasión estoy usando ISO 10.000 vale un ISO muy alto disparando en RAW para poder editar luego y con BULT y estoy disparando a unos 25 segundos disparando con con bastante ISO pues para no tener una exposición muy larga vale que no me salgan las estrellas movidas y nada y así ilumino muy poquito la uva con el móvil con la tutel móvil y con eso estamos sacando algunas fotillas interesantes vamos a ver si hacemos unas fotillas más y listo bueno como sé que muchos me vais a preguntar cómo se edita este tipo de fotografías vamos a hacerlo he seleccionado una solo vale vamos a hacer una edición de una foto he cogido la más compleja de todas para que veáis un poco la edición bueno como veis esta foto fue tomada con 8 milímetros al ser una cámara full frame pues sale todo esto negro que no nos sirve para nada solo sale esta parte de imagen es verdad que perdemos mucho luego al recortar perdemos calidad pero bueno al ser full frame bueno tampoco se pierde demasiado lo primero que vamos a hacer vale bueno podéis ver que fue tomada a ISO 10.000 como veis aquí 25 segundos y si ampliamos vemos que pues la imagen tiene mucho ruido vale de ese ISO 10.000 por eso la foto la tomé en formato RAW vale para poder ahora editar mucho mejor lo abierto con el Lightroom lo primero que vamos a hacer vamos a bajar al fondo del todo aquí si le damos a activar correcciones de lente pues normalmente lo detecta automático el programa lo que pasa que esta lente bueno es de estas manuales y tal y no detecta la marca pero bueno por suerte tenemos aquí para seleccionar vale la marca sería un Sanyang era un 8mm 3.5 veis ya expande la foto e intenta quitarle esa curva vale luego ya podemos nosotros manualmente editar al gusto nosotros lo que vamos a hacer lo primero es recortar la imagen para dejarla como la queremos vale más o menos vamos a dejar así va a ser una edición rápida vale para que veáis básicamente los ajustes vale una vez que la tenemos recortada más o menos lo que buscamos bueno primero vamos a quitar el ruido vale eso es tan sencillo como bajarse a esta opción aquí en detalle donde pone reducción de ruido metiendo en la opción de luminancia veis que el ruido va desapareciendo es verdad que pierde un poco de definición pero bueno en comparación a como estaba la cantidad de ruido que aparece vamos a dejar al 50 más o menos y vemos que mejora un poquito para recuperar un poco ese detalle que hemos perdido quizás podemos subirle un poco la claridad vale si lo subimos muy exagerado veis que se marca un montón obviamente queda horrible pero bueno podemos subir un poquito para ganar esa definición y también por ejemplo como habéis visto la vía láctea se ha iluminado digamos se ha resaltado un poco más que más podemos hacer bueno el tema de la temperatura como veis tenemos la contaminación lumínica que es de color naranja porque es de color naranja bueno primero porque la ciudad emite ese color luego aparte porque el balance de blanco al haber metido aquí una luz más fría vale una luz que era prácticamente blanca hace que el balance de blanco se centre aquí y esto te salga mucho más naranja normalmente si no hubiera hecho no hubiera usado una luz secundaria aquí esto hubiera salido naranja pero no tan exagerado vale de otra forma se puede solucionar como simplemente con el balance de blanco tiramos hacia el azul que mejora un poquito el cielo no parece tan tan naranja y luego aquí pues tendremos que ir jugando o con el verde o con el magenta para bueno intentar que sea unos colores más o menos fieles bueno una vez que tenemos más o menos los colores que queremos y tal también podemos para resaltar un poco lo que es el cielo vale pues podemos irnos a la iluminación y aquí pues ya podemos jugar pues por ejemplo normalmente para resaltar la estrella vamos a bajar la zona oscura y vamos a subir un poco las zonas con iluminación aunque aquí sin pasarnos mucho porque al tener la uva en primer plano con tanto con tanta luz pues se nos puede ir un poco pero bueno podemos hacer esto más o menos vale ya os digo esto es una edición así rápida no es tal cual como hice la otra fotografía pero bueno bueno luego si queremos por ejemplo resaltar más cosas como la vía láctea resaltarla un poquito más pues con el pincel por ejemplo podríamos digamos pintar lo que es la vía láctea entonces con aquí con la exposición o altas luces lo que queramos tocar pues vamos resaltándome podemos resaltarla un poquito iluminaciones tal en fin hay muchas posibilidades esta es una forma rápida fácil de explicaros más o menos cómo he editado esa ese cielo y aquí podemos ver de la foto original que teníamos a lo que hemos conseguido bueno pues antes de despedir el vídeo vamos a hacer la pequeña review de la Canon 5 de Mark IV ¿vale? en estas fotografías nocturnas la verdad que bastante contento porque esta cámara bueno la he forzado como he visto he forzado el ISO hasta 10.000 y la verdad que bueno da bastante ruido pero se puede arreglar bastante al disparar en RAW lo único bueno sí que a lo mejor al forzarlo tanto en las zonas más oscuras quizás pues pierde mucho detalle y obviamente hay bastante ruido que es difícil de eliminar aún así bastante bien va a ser ISO 10.000 increíble luego disparé a ISO 3.200 ISO 4.000 y la verdad que ahí fue mucho más fácil de eliminar el ruido y el resultado en general bastante contento luego además como ya comenté tiene la opción de Wi-Fi ¿vale? para conectar tu teléfono móvil con la aplicación de Canon y es muy útil primero bueno aparte de porque te puedes pasar fotos ¿vale? desde la cámara al móvil y es bastante útil y rápido si quieres trabajar en envío de fotos pero luego aparte para el tema de este tipo de fotografía está genial por el tema de control remoto ¿vale? no necesitas que es lo bueno no tienes que comprarte un disparador automático ni nada por el estilo lo cual te ahorra un dinero y encima con el móvil se trabaja muy bien encima puedes ver desde el móvil lo que se ve a través de la cámara con lo cual es perfecto en general muy bien estoy muy contento con esta cámara en otros vídeos anteriores ya habéis visto que la he usado en el fútbol seguiremos usándola tanto en fútbol como en temas variados y os seguiré contando qué tal con esta cámara y nada más espero que os haya gustado el vídeo si es así pues que lo apoyéis le deis like compartáis y si todavía no estáis suscritos al canal no sé qué estáis esperando nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta pronto un saludo no sé si todavía no estáis suscritos al canal no sé si todavía no estáis suscritos al canal ¡Gracias!